Bueno amigos, pues el Barcelona este año es un completo ridículo, ya sea porque no implementan bien el cruifismo, porque tienen entrenadores deficientes, porque tienen directivas asquerosas, porque le pagan un contrato faraónico a un jugador para ganar copas del rey, o porque les gusta comprar super caros jugadores y revenderlos o regalarlos super barato, pues todas estas cosas juntas nos traen lo que hoy es el 11 de los mayores fracasos y jugadores que el Barcelona arruinó. Ya iremos hablando del caso de cada uno mientras vayamos haciendo este 11, y pues aquí está, va a ser el 11 de los peores jugadores o los jueves que el Barcelona arruina en los últimos 10 años. Y pues bueno, puedo poner la portería tal vez a Neto, pero sinceramente no creo que haya algún portero que haya arruinado el Barcelona tal cual. Puede ser que Silicen tal vez, porque también prometía bastante, pero bueno, porteros es un poco más complicado porque Ter Stegen ha rendido muy bien ahí, Claudio Bravo también, Víctor Valdés obviamente. Pero cuando comenzamos con la defensa, tenemos defensas como empezando desde Umtiti, que termina por, bueno sí, una lesión arruinándolo, pero terminas viendo la ficha que tiene Umtiti, que lo quieren sacar del club y están desesperados. Y ahí tienen un Super Umtiti, del cual no se pueden deshacer, junto con algunos otros fichajes como ya sea un Jerry Mina o Vermaelen, que terminan por no ser fichajes, que se consagran en el Barcelona y que nos vendían como que prometían muchísimo en este Barça. En este caso puede ser que uno haya tenido lesiones, no se fijaron en esto, lo terminaron fichando, fue un fracaso y Jerry Mina pues simplemente no dio la talla y nos lo vendían como la sensación en la defensa. Más adelante tenemos desde Un Song, que nos vendieron al menos en ese tiempo como un fichaje mucho mejor que el de Luka Modric para el Real Madrid. Se burlaban, decían que el fichaje de ese verano era Song, que era un jugadorazo, un super fichajazo, un super crack, Song, mucho mejor que fichar a Modric que solo es para tapar vergüenzas. Y al final ¿qué hizo en el Barça? Absolutamente nada, en el Arsenal un jugadorazo, en el Barça ex jugador de fútbol. Después tenemos el caso de otro muy parecido, incluso peor, como el de Arda Turam, que imagínense, en el Atlético de Madrid era una sensación. Arda jugaba impresionante en Atlético, llega al Barça, llega al fútbol bonito, llega a jugar con el mejor jugador de la galaxia y se desaparece completamente. Después tenemos el caso también de André Gómez, que después de estar con el Valencia hace una temporada fantástica, llega a este Barcelona y lo mismo que Song es lo que hace André Gómez, absolutamente nada. Imagínense que André Gómez fue fichado por 35 millones 20 en variables y 15 si ganaba el Balón de Oro. Imagínense si ganaba el Balón de Oro André Gómez, un jugador plenamente arruinado por el Barcelona, al igual que otro jugador como lo es el Pianista, que ya no es simplemente un caso para reírse, o sea, para burlarse completamente. Pianic llega al Barcelona y ya con 30 años lo cambian por una futura promesa como lo es Arthur y hoy en día lo están dejando irse al Besiktas. Pianic, el mejor mediocampista de los últimos años en la Juventus, termina yéndose del Barcelona al Besiktas porque no tuvo ni siquiera minutos, porque en este equipo no se le da chance a jugadores que no se adaptan a la filosofía de juego y es lo que pasa con la mayoría de los anteriores, que si no es por lesiones o no encajan o en su momento no encajaron en el equipo jugando para Messi y el Barça los termina echando, en este caso regalándolos al Besiktas. También está el caso, por ejemplo, de Coutinho, que iba a ser mejor que Neymar, o sea, yo creo que escuché que era mejor que Neymar, que iba a ser el reemplazo de Iniesta, más de 120 millones, invertidos en un jugador que en el Liverpool era sensacional, pero que en el Barça no ha hecho absolutamente... Actualmente, Coutinho, mucho mejor que Neymar, muchísimo mejor. Y siguiendo con esto, también está el caso de Ousmane Dembélé, que en su momento también nos dijeron que iba a ser hasta mejor que el poderosísimo Mbappé. Y aquí está, Ousmane Dembélé, lesión tras lesión en este Barcelona, un jugador que dicen que es indisciplinado en algunas cosas y que supone también en un jugador que era mucho mejor de tener que a Neymar y tampoco ha hecho la gran cosa en este Barcelona. Junto con el mega fichaje estrella del jugador que se siente en la mesa de Messi y Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, un jugador que les cuesta también más de 120 millones, un jugador que aún no han podido terminar de pagar y un jugador que se vea mermado porque estaba Messi y tenía una posición similar porque Messi y él nunca pudieron estar junto en el equipo y lo terminan cambiando por Luke de Jong y dejando ir al Atlético de Madrid con opción de 40 millones de compra si lo quieren al final de la temporada. Y al final Griezmann, por más que llegó a decir que quería venir a aprender un nuevo estilo de juego, terminó yéndose y aliviado por irse de este Barcelona, que es un completo caos, al equipo que es campeón de la Liga Española. Un jugador que tenía mejor promedio de goles en sentido libre que Messi, un jugador que en el Atlético de Madrid, que es un club defensivo, metía más goles. En el Barça no pudo demostrar su talento porque simplemente las críticas no paraban. En lugar de buscar adaptarse un poquito, buscar que pudiera encajar en el equipo, no, hicieron todo lo contrario, matarlo y preferir tener a Luke de Jong. Así que, pues amigos, este es el Super 11 del Barcelona lleno de jugadores estelares y como algunos nombres especiales les puedo poner desde el mismísimo Zlatan, que fue fichado por este Barcelona que no ha gastado dinero en fichajes, no para nada, ni con Guardiola, o sea Guardiola, pura masía, pura masía. No es que tuve a Zlatan y no jugara con él. Después Malcom o Deulofeu, otros casos de éxitos rotundos en este barcelonismo. Y este video es inspirado en que hay personas que te dicen que el Madrid va a arruinar a Camavinga. Venga amigos, este año celebraremos en la fiesta pagana que echaron a Griezmann. ¿Cómo muero porque le marque al Barça y celebre con Suárez? De verdad, ¿cómo muero por esto? Y saber que el Barça aún lo debe. Este año amigos, voy con el Barça con todo. Con Brightway, Nazario y con Luke, Van Basten, De Jong a muerte. Visca el Barça y Lionel Messi con tu contrato faraónico empezó todo. Espero que les haya gustado. Ustedes pongan acá abajo en los comentarios cuál de todos los fichajes que vamos a hablar les parece el mayor ridículo de este Barcelona. ¿Cuántos goles creen que meta Luke De Jong este año? ¿50? ¿60? ¿Y junto con Brightway? Yo creo que si llegan a los 80 goles. De verdad que apostaría a que Griezmann este año les marca. De verdad que apostaría a eso. De verdad no puedo creer que haya barcelonistas que festejan que Griezmann se haya ido. O sea, es... Ay Dios santo. Me encanta. Me encanta. Al final me empiezo a creer que realmente Messi sí que es un mago. Uno de esos magos que desaparecen del fondo del agua con las manos atadas. Y que logra eso, desaparecer en el momento indicado para estar en el lugar correcto donde deberían estar y hacer el truco de magia perfecto. De verdad amigos, que Laporte es el mejor presidente de este Barcelona. Qué ganas de volver a veros. Qué ganas de volver a veros a todos ustedes. De verdad, muchísimas ganas. Y qué ganas de volver a ver un Bayern contra Barcelona. Sepan que me muero por esto y que lo vamos a disfrutar. Que lo vamos a disfrutar mucho más que lo que se supone este Barcelona iba a disfrutar tener a Haaland en este verano. Sí amigos, cuando estén tristes, solamente recuerden que el Barcelona ha fichado a todos estos monstruos que viven en este video. Y que creían que iban a fichar a Haaland. Y que Messi iba a renovar por amor al club. Porque llegó Laporta. Y al final, ni Haaland, ni Messi y ni Griezmann. ¡Fuuh! Que iba la fiesta pagana. Síganos en el nuevo Instagram y Facebook del canal. Y recuerden seguirme en mi Instagram y Twitter personales. No olviden compartirlo y suscribirse porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!